¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo, Galdinegro! ¡La gran amadal! ¡La de la noche en el estadio Hernando Siles! ¡El madrugador! ¡Este hombre que no tiene ningún suspiro de miedo, ni de pánico, ni de lástima, ni de nada! ¡La mandó no más! ¡Había dos uruguayos enfrente a uno, lo dejó desparramado al otro también y la mandó a guardar adentro el tapón, con la zurda, espectacular lo que hizo Amaral, para que salte toda la gloriosa, que grande tempranísimo, tempranísimo dos minutos apenas habían corrido, de este primer tiempo y el Tigre ya empieza a darle una alegría querían goles, desde temprano los madruga el carnaval, déjenselo al bailador el otro bailador se llama Amaral, para poner 10, 1 plaza colonia 0 Henry puede levantar el centro, la pelota para el medio Amaral, nuevamente Amaral, la pelota para Henry va a Cacelo, viene Henry, el remate de Trivedio, goooool 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 Martín, Martín, Martín lo hizo, Martín lo hizo goooool 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 que grande que es Martín vino para darle alegría a toda esta gente vino para darle algo especial el centro que vino Henry Vaca le baja con el pecho para decirle hacelo hacelo Martín goleador viniste aquí para hacer goles bueno, hermoso pero el premio para Henry Vaca que fue el que inició todo para Amaral que mandó una pelota espectacular devolviéndose al temorio y este con el pecho habilitando que te digo toda una jugada hecho en Bolivia hecho en Diestrongues y hecho de la cabeza de Cristian Díaz señoras y señores Valdinegra por intermedio de Saucedo nuevamente y aquí para Ponte que puede levantar el centro arriba el balonazo de cabeza me parece que ese no es el camino por arriba te van a ganar por lo menos los centros no son tan precisos aquí está Henry Vaca en profundidad para Prost el portero goooool martín 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 me alegraste el carnaval no me lo olvido nunca dejó el portero un espacio y Martín Prost para mandarla a guardar golazo Gualdinegro 13 minutos quien te dijo de la mala suerte de la buena suerte Gualdinegra señoras y señores dejó pasar se la van a ir a cobrar a Guirrin se la van a cobrar a Guirrin Henry Vaca mandó la pelota para abajo Triberio dijo y si la suelto pero aparecía el portero y ahí cerquita Martín Martín para mandarla a guardar ahora sí no hay nada de penales no hay nada de eso el Gualdinegro solo mueve el mundo y mueve la Copa Libertadores de América 13 minutos Martín Prost mi héroe en este lío para Die Strongest 3 plazo